Quizá este sea el pleno más importante que tenemos aquí en el Ayuntamiento. Este año llega un poquito tarde, normalmente siempre lo tenemos ya hecho antes de final de año. Pero bueno, yo creo que ha sido un pleno bastante interesante. Vamos un poco por cada uno de los puntos, muy brevemente. El punto de presupuesto se ha aprobado por unanimidad. Hemos visto que se han creado unas partidas nuevas que tienen que ver con el servicio de los servicios funerarios, lo que se ha anunciado de los enterramientos gratuitos. Y también, evidentemente, una partida que tiene que ver con la municipalización de la recogida de basura. Nosotros, bueno, siempre queríamos ver si esto se iba a materializar. Bueno, hemos preguntado cómo se va a llevar a cabo. Manoli, pues un poco nos ha explicado así por encima. También el alcalde ha animado ya a todos los fontaniegos y fontaniegas que se acerquen al Ayuntamiento para informarse sobre todo de los servicios funerarios, cómo va a ser definitivamente. Y bueno, nosotros acogemos positivamente la iniciativa y como posible alternativa al Gobierno de Fuente de Andalucía, pues todas aquellas iniciativas que le parezcan interesantes a los fontaniegos y fontaniegas, pues nosotros, siempre y cuando se puedan ejecutar con los presupuestos, vamos a seguir con ellas. Eso por un lado. También, pues muy contentos, realmente estamos contentos como fontaniegos, pues porque vamos a tener de nuevo la suerte de que una gran planta solar se va a establecer en nuestro término. Y eso, evidentemente, al igual que ocurrió con la Gema Solar, pues va a suponer unos ingresos que rondan los 6 millones de euros, que no es moco de pavo y que, evidentemente, va a permitir desarrollar proyectos en fuente de futuro que, bueno, que ya veremos que los continúa, pero que siempre vamos a estar ahí nosotros para apoyar aquello que sea bueno para los fontaniegos. Eso lo tienen que tener claro. Como también hemos apoyado, tienen un tipo de fisura, tanto la RPT como la UEPT, que es básicamente una relación de puestos de trabajo y una valoración de esos mismos puestos de trabajo, que se ha hecho una reorganización del organigrama del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Yo creo que es de recibo, ¿no? Los técnicos y trabajadores del Ayuntamiento que cumplen con su trabajo y que desarrollan su trabajo día a día y que nos facilitan la vida de los fontaniegos y los fontaniegas tienen que tener este tipo de valoración, ¿no? Todo el pleno está de acuerdo y poca gente va a dudar que un trabajador tiene que tener sus condiciones laborales lo mejor posible y, evidentemente, tener un suerdo y una valoración de su puesto de trabajo, ¿no? Y por todo lo demás, yo creo que, a lo mismo que animé a todos los fontaniegos a que viesen el pleno ordinario que tuvimos hace unos días, también animo a todos los fontaniegos y fontanigas a que vean este pleno, que le dediquen esa horita y pico que dura, porque yo creo que es muy positivo, se ve un buen talante de comunicación y de llegar a acuerdos de todo el plenario, yo creo que eso siempre es de agradecer. ¿Alguna otra valoración del Grupo Socialista para cerrar desde vuestro grupo esta sesión? Bueno, por puntualizarnos, dentro de esta RPT, de esta relación de puestos de trabajo, sí que hay un cambio que se ha anunciado de los laborales temporales, que van a pasar a laborales fijos, y ahí sí que hemos hecho una pregunta al equipo de gobierno de cómo se va a llevar a cabo eso, evidentemente, cuál es el marco jurídico, cuál es el marco administrativo que va a permitir este cambio, pues porque evidentemente es un puesto que pasa de tener un carácter temporal a fijo, y eso pues tiene que llevar unos trámites que no nos han sabido explicar cuáles son, pero que sí que nos han dicho que en cuanto se hagan públicos, pues tendrán todas las garantías y toda la transparencia que necesita ese tipo de convocatoria.